¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Instituto Zeus! ¡El Instituto Zeus! ¡Es un año desde que nos vimos aquí! ¡Pero es como si hubiese pasado un siglo! ¡Y pensamos hacerle picadillo por lo que nos hicimos! ¡Nosotros los trillizos Murdoch somos invencibles! ¡La técnica definitiva! ¡El Triángulo Z! ¡Ay, así que después de todo nos toca con el Kirwood en la semifinal! Yo también me sentiría mal si me hicieran trasladarme a otro instituto, me uniese a su equipo de fútbol y luego me tocase enfrentarme al equipo, Raymond. Lo que menos importa es nuestro rival. El fútbol es fútbol y ya está. ¡Es verdad! ¡Claro, el fútbol es fútbol! ¡Bien! ¡Cuando te pasen el balón directo a la espalda, tira! ¡Vamos! ¡Maldición, Kevin! ¡Rayos! ¡Muy bien! ¡Buen disparo, Kevin! ¡Más que bueno! ¡Lo hemos clavado con el pase directo de esta vez! ¡Ya lo sabía! ¡Tu control del balón sigue siendo magnífico, Eric! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Pues sigamos así y conseguiremos ir mejorando la precisión! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ven! ¡Qué bien! Parece que Eric se ha integrado perfectamente en el equipo. Es porque los chicos se hacen entender a través del fútbol. Cuando conectan un pase, los pensamientos también se conectan. ¿Conectar un pase es conectar pensamientos? Y me dan un poco de envidia. ¡Cansado estoy! ¡Muchas gracias! ¡Escuchadme! Ya sabemos el resultado de la semifinal del grupo A del torneo. El equipo ganador ha sido... ...el Instituto Zeus. ¿El Instituto Zeus? Sí, ahí les tenemos. Yud, quieres ganar al Zeus en la final, ¿verdad? Pues entonces no podemos perder la semifinal de ninguna forma. ¿Tienes eso claro? Sí, por supuesto. ¡Equipo! ¡Tenemos que seguir esforzándonos! ¡Sí! Mark, creo que tenemos que reforzar las tácticas defensivas. Nuestro rival juega con una alineación centrada en el ataque. ¡Hala! Entonces vamos a tener que trabajar mucho con la defensa. ¡Esto sí que me emociona! Bien, nuestra principal técnica de ataque es salir a la contra. Axel, tendrás que estar muy atento para saber cuándo pasar a la defensiva. Sí. Entonces nos tomaremos un día entero para planear las tácticas. ¡Venid! Mark, ¿a dónde quieres ir? Aquí es. Una tienda de chuches. No me digáis que no habíais venido nunca. No. Hola, buenas tardes, abuela. Pero si es el joven futbolista. Bienvenido. A ver, que voy a comprar hoy chicles de ciruela. Aunque los de café con leche tienen buena pinta. ¡Eh, Mark! Ya habéis conseguido llegar a la semifinal, ¿eh? ¡Buena suerte! Ah, vale. Muchas gracias, Maddy. Te recomiendo el regaliz. Hoy está muy bueno. ¿Ah, sí? Mire, señora. Me voy a llevar esto. Vamos a ver. Son 10, 15, 30, 55 yenes en total, bonita. Este lugar... No sabía que aún quedaban tiendas como esta en la ciudad. Sí. Yo es la primera vez que vengo. Una tienda de chuches. Es como ser un niño. ¿Eh? Con inocencia, mirando hacia adelante. Por eso llegamos a convertirnos en unos locos del fútbol. Sí. ¡Apartan! Eh, señor, no se cuele. Eh, tenéis que poneros a la cola, como todos. Colarse está feo, feo. ¡Silencio! Haced el favor de poneros a la cola. ¿Eh? Somos tres contra uno, así que ganamos nosotros. Más o menos. Chicos, no se trata de cuántos seáis. Al contrario, sí que se trata de cuántos seamos. Porque nosotros tres es como si fuéramos uno solo. Axel Blaze. ¿Cuánto tiempo sin vernos desde que saliste corriendo en la final del Frontier? ¿Quiénes son amigos tuyos? Nosotros somos... ¡Arvin Murdo! ¡Y Thomas y Tyler! ¡Y cuando nos unimos, somos los divizos Murdo! ¡Arvin Murdo! Pero, ¿quiénes son estos chiflados? Son los que el año pasado ocuparon la punta del ataque en lugar de Axel. Los tres puntas del Instituto Kirkwood. ¿Eh? O sea que son los antiguos compañeros de equipo de Axel. No esperábamos menos de ti, Jude. Parece que tienes todos los datos de todos los jugadores de fútbol, más o menos, ¿eh? No hay muchos trillizos delanteros. Es fácil acordarse de eso. Pero... ¿Quieres decir que no sabías que este año nos estábamos saliendo? Con nosotros el Kirkwood no necesita a Axel Blaze para ganar. Se podría decir que el Kirkwood es el equipo más fuerte de la historia del torneo. Y todo porque tiene tres delanteros que son muchísimo mejores que Axel Blaze. Ya que el Raimon es nuestro adversario en la semifinal, entonces hemos dicho vamos a ir a saludarles, más o menos. ¡Hemos venido a hacer un anuncio! ¡Los rillizos burdos van a hacer picadillo a Axel Blaze! No están. Rayos. ¿Pero en qué estarán pensando? ¿Han dejado una nota? Se les ocurren unas cosas muy anticuadas. Entrenador, esos van demasiado a su aire. Bueno, en fin, recuerda que se trata de Axel. Comprendo cómo se deben sentir. Sin embargo... A ver, ¿por dónde cae el Instituto Raimon? ¿A qué viene eso? ¿Qué queréis decir? Pues que haremos picadillo a Axel Blaze. El Instituto Kirkwood debe... No, nosotros debemos librarnos del rencor que llevamos encima. ¿Y es? ¿Y es? ¡Porque Axel Blaze ya conoce esta historia! ¿Eh? ¿Que Axel ya...? Sí. En el torneo del Frontier del año pasado, se puede decir que el Kirkwood ganó partido tras partido hasta llegar a la final gracias a esa persona de ahí. El talento de este chico era muy superior al de los demás y nosotros no habíamos tenido la oportunidad de destacar. Nos daba mucha rabia, pero era la pura verdad. Así que por el bien del equipo, renunciamos a nuestro sueño de ser estrellas. Creímos que si estabas en el equipo, conseguiríamos quedar campeones. Pero... pero al final, Axel Blaze, tú... ¡Tú no me molestaste en venir a la final! ¡No, esperad! Resulta que Axel... ¡Traicionaste nuestro sueño, Axel Blaze! Creímos que eras un héroe, pero no eras más que un cobarde que no pudo con la presión de tener que jugar la final. No es verdad, Axel, no es así. ¿Me oís? Déjales. ¡Pero Axel! Ya es agua pasada. Y los hechos no van a cambiar. Llevábamos mucho tiempo queriendo saludarte. Pero ya que estamos, queríamos averiguar la fuerza que tiene ahora mismo el gran Axel Blaze. Lo siento, pero no tengo ganas. ¿Qué pasa? ¿Es que vas a salir corriendo? Lo sabía, no eres más que... ¡El más cobarde de los cobardes! ¡Axel! ¡Maldición! No aguanto más. Ya que queréis ver algo, yo os lo enseñaré. Yo ocuparé el lugar de Axel. Marc. ¿Qué estás diciendo? Creo que no acabo de entender lo que has dicho, más o menos. ¿Sois delanteros? ¿Os gustaría conocer la fuerza del portero del equipo contrario? Oh, bueno, si la cosa es así... Si decís que sois mejores que Axel, demostradlo. ¡Quiero que intentéis marcarme un gol a ver si sois capaces! ¡Oh! ¡Qué pasión pones! Estas cosas ya no se ven hoy en día. Yo creo que estaríais igualados para ver cómo está la situación. Él mostrará su fuerza como portero y vosotros podéis enseñarle vuestra potencia como delanteros. Bueno, ¿qué? ¿Queréis hacerlo o no queréis hacerlo? ¡Venga! Nosotros no somos como el cobarde de Blaze, porque no tenemos ninguna razón para rehuir un duelo, más o menos. Vale. Entonces, seguidme. Oh, no. Tengo que avisar a todo el mundo enseguida. ¡Chicos! ¡Esto va a ser muy interesante! ¿Estamos espiando? O más bien esto se ha convertido en un duelo. En tal caso, os enseñaremos de una vez el tremendo poder de los trillizos murdos. ¡Venga! ¡Allá voy! ¡Muy bien! Eso es. ¿El tornado de fuego? No. Tira en dirección contraria. ¡Esta es nuestra técnica definitiva que supera al tornado de fuego! ¡Chúpate eso! ¡Tornado inverso! ¡Egen explosivo! ¡Esto no es nada! ¡Esto no es nada! ¡Esto no es nada! ¡Esto no es nada! ¡¿Cómo?! ¿Qué habéis hecho? Pues, parece que ya te hemos marcado un gol y todo. Más o menos. Eh, un momento, eso no hay quien lo pare. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿También? ¿Qué es lo que pasa con ellos? 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 ¡Lo hemos entendido, entrenador! ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Eh? 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 ¿ان this book it memoria? ¿ízardo? ¿Como es esto posible? ¿Eh? ¿59 bul iconia? ¿Quié? ¿seguro que no hay retrocedido en el tiempo o algo así? KgF Ah, ya veo. ¿Ah, sí? ¿Qué sí? ¿ijke que el천ic? ¿Qué sí? En mi caso, ¿eh? Esa técnica que... Sí, la técnica que solo nosotros sabíamos hacer. ¡Qué pasada, ¿verdad? De todas maneras, me alegra muchísimo que hayas vuelto a jugar al fútbol, Eric. Por cierto, ¿y tú cuándo te uniste al Kirwood, Malcom? ¿Eh? Porque cuando Axel nos habló del Kirwood, nunca mencionó tu nombre. Este mismo año, cuando trasladaron a mi padre. La verdad es que parece una novela. Los amigos que estábamos en América acabamos por todo el mundo para volver a reunirnos en este sitio. Parece que los grandes dioses del fútbol están velando por nosotros. Sí, pero también es un poco injusto. ¿Eh? Soy el único que ha acabado en otro equipo y tendré que jugar contra vosotros, pero... No me ganaréis, aunque seáis tres contra uno. Vale, claro. Buena suerte. Pero es que eso no es verdad. No. Los trillizos tenían razón en eso. Da igual los motivos. Lo cierto es que fallé a mis compañeros. Es muy lógico que todos los del Kirwood me odien. Pero, Axel... Y yo digo que no es verdad. Tú no huiste del partido, así que no tienen ninguna razón para odiarte y no hay más que hablar. ¿O no es así, eh, Axel? Mark. La cuestión es cómo podemos defendernos contra esa fuerza y velocidad. El Triángulo Z, ¿eh? Nunca había visto una técnica tan asombrosa. Ese tiro es uno de los más fuertes a los que nos hemos enfrentado hasta ahora. Sí. Yo diría que en cuestión de pura fuerza, estaría a la par con el Triángulo Letal de la Royal Academy. Tranquilidad, hoy me ha pillado por sorpresa, porque era la primera vez. Pero os aseguro que lo detendré en el partido. ¿De verdad podrás pararlo? ¿Y en qué te basas? Practicaré hasta caer de cansancio. No sé, es una teoría muy sencilla. Chicos, Mark no se equivoca en nada de lo que ha dicho. En el mundo del fútbol hay algo indudable, una cosa en la que no se puede mentir. ¿Sabéis cuál es? El entrenamiento. Uno solo puede sacar en un partido lo que ha entrenado. Es cierto. Tiene toda la razón. Pues a partir de mañana, entrenamiento especial. ¡Más fuerte! ¡Más! ¡Venga, Sam! ¡Aumenta! ¡Aumenta la fuerza! ¡No es suficiente! Capitán, pero esto es una locura. ¿Qué dices, Sam? Si no hacemos estas locuras, entonces jamás podré parar el Triángulo Z. No podremos ganar al Instituto Kirwood. ¡Capitán! ¡Atención, aficionados y seguidores del fútbol! Dentro de nada continúa el torneo de Fútbol Frontier. Hoy se juega la semifinal del Grupo B, que enfrentará al equipo que el año pasado llegó hasta la final, el Instituto Kirwood, con el equipo que ha entrado en el torneo como un huracán, el Instituto Raymond. ¡Atención! ¡Vaya! Parece que esta vez no has huido, ¿eh? Solo quiero jugar normalmente y sin más líos. Solo eso. Bueno, a ver si consigues entretenernos un poco. Solo esperamos que en este año no se te hayan oxidado las fuerzas, Axel Blakes. Lo decimos para que el amigo apasionado no vuelva a volar de nuevo por los aires con nuestro Triángulo Z. Más o menos. ¡No! Ahora sé que lo pararé. ¡Nunca vamos a perder este partido! El Kirwood no puede perder si quiere vengarse de la oportunidad perdida el año pasado de ganar el torneo. Y contra ellos, el Instituto Raymond, que hacía 40 años que no llegaba a una final. No cabe duda de que este va a ser un partido apasionante. ¡Atención! ¡Sacan de centro! ¡Vamos! ¡Vamos a enseñar todo nuestro auténtico poder! ¡Timmy! ¡Max! ¡Venad el centro del campo! ¡Daili! ¡Maldición! ¡Tornado Inverso! ¡Eso no va a conseguir nada! ¡Despeje explosivo! ¡No es la misma fuerza! ¡Marc! ¡Marc! ¡Toma ya! ¡Gol! ¡El Instituto Kirwood abre el marcador! ¡Ya se han adelantado! ¡Marc! ¿Qué ha pasado aquí? ¡No se parecía en nada al tornado Inverso del otro día! ¡Eh! ¿De qué te sorprendes, amigo apasionado? ¡Lo del otro día fue una simple demostración sin pasarnos mucho! ¡No querrás que lo enseñemos todo antes del partido! ¡Axel Blaze! ¡También te hemos enseñado! ¡¿Cuál es nuestra auténtica fuerza?! ¡Fuerza! El partido del Frontier está en pleno apogeo y el mayor premio es jugar la final contra el Instituto Zeus ¡Vuela, Tripegaso! ¡Ruge, Tornado de Fuego! En el siguiente episodio de Inazuma Eleven ¡Un ferocuelo con el Kirwood! ¡Esto es fútbol al rojo vivo! Mi corazón no aguanta más Te lo tengo que decir Lo que me hace sentir Ya no puedo fingir por mucho tiempo Voy a estallar Voy a estallar Tú te sonrojas y te miro Al pasar junto a ti Y no sabes qué decir ¡Bien! Te quedas mudo cuando te saludo Y yo ya no sé qué hacer Y si te animo en un partido Ni aún así te fijas en mí Esto no puede seguir así Ya me he cansado de esperarte Anímate y sácame a bailar No puedo más Estos son los días de nuestra juventud Los que recordaremos por siempre Quiero vivir, divertirme Soñar y cantar Junto a ti Mi amor Y no puedo más No puedo más No too No puedo más No puedo más Crear